Nos encontramos acá al frente del estadio, en esta esquinita, ¿no? Está el estadio, el Coloso de Piedra. Vamos a dialogar. Señor Linda, usted decía que ahora la Semana Santa se viene el Jueves Santo, Viernes Santo, ¿no? La gente siempre se compra su quesito porque ya no hay que comer carne roja, ¿no? Más por la fe en el Señor Jesucristo hay que comer pescadito, quesito, papita. Ese fue nuestro alimento en estos días de Semana Santa. ¿Qué está pasando? Explíquenos, ¿cómo está la realidad? Nos dice, pero el soba no quiere bajarse, lo que hace, queso. O sea, el que hace queso quiere que aumente el precio. ¿A cuánto lo ha aumentado? ¿Cuánto estaba y cuánto lo ha aumentado el precio? Yo estaba vendiendo, a 13 estaba vendiendo, pero ahora ha hecho, se verá a 2 soles. O sea, sería 15 soles. De 13 a 16 soles. 3 soles, ¿no? 16 soles. ¿Y qué hace queso que se quiere? ¿Y por qué? ¿Por Semana Santa lo han subido? ¿Por Semana Santa? Ajá, por eso. No quieren, para nada quieren. Por eso seguimos pagando, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer? Claro. Para vender, si quiero, pagamos, si quiero, 50, 30, ¿no? Si quiero un solcito, para que por gusto vamos a estar sentado en la casa. Yo también estoy acostumbrada para vender queso. Claro, usted también, la misma necesidad hace que usted salga a vender el producto, ¿no es cierto? El quesito, que está riquísimo a 16 soles. Sí. La gente que se anime en estos días, en Semana Santa, puede usted venir acá al frente. La señora linda está atendiendo aquí al frente del estadio, el Coloso de Piedra. Sí. Interesante. Riquísimos y jugosos quesitos. Que son, pues, bien hechizos, ¿no? Como se dice, originales y riquísimos, saludables para nosotros los ponemos. Cumplimos con nuestra labor periodística. Cumplimos con nuestra labor periodística.